Bueno, Rodolfo, ¿toman ustedes a partes bíblicas para su inspiración y los impregnas? ¿Hay alguna parte de la letra que la organizan y la ponen en sus canciones? Ok, muy pocas veces, pero sí nos inspiramos en algunos pasajes bíblicos. Como lo hizo Juan Luis Guerra, ¿no? Sí, también. Sí, sí, muy bueno él. Algunas vivencias también las plasmamos en lo que son nuestras canciones. Y así nos vamos, la verdad. Vivencia y parte de versículos que leemos, cosas de contenido bíblico que nos... Y tratamos de hacerlo, pero de una manera muy crossover, la verdad. Muy, muy crossover. Ok, noto pinceladas ahí en sus voces a esa música que interpretaban los artistas negros de los Estados Unidos. Ok, sí, tenemos esa influencia. Mi hermano y yo cantamos diferentes géneros, pero cuando lo unimos, nace eso. La música gospel acá en Bogotá. Tengo entendido que le dicen la música gospel a la música cristiana. Pero eso es un género de canto, el gospel. Solamente es influencia del jazz. O sea, que en esos tiempos los negros no tenían esa libertad. Entonces ellos eran privados. Y entonces ellos agarraron el jazz y lo convirtieron en gospel. Forma de expresarse, de expresar lo que sentían en su corazón. Y la verdad, muy, muy cruel. Me gusta bastante. Excelente. Bueno, sí, como decía mi hermano, el género gospel es un género que nace de lo que es esto, los negros, pues cuando estuvieron en tiempos de cautividad. Lo tenían cautiverio. Y ellos, la forma más para sentir esa libertad era cantando. Y lo expresaban de una forma bien liberal, bien abierta, bien matizada. O sea, hacían ronquidos. O sea, tantas cositas que son técnicas para cantar el gospel. Porque es como dice mi hermano, nosotros cuando llegamos acá en Bogotá, cuando nos decían gospel, pensábamos que era el género. Pero después nos dimos cuenta de que era más bien esto, todo lo que conlleva lo que es la música cristiana o música religiosa. Así que el concepto real del gospel es esta. El original, donde nació en la parte de la cautividad con los negros. El gospel, un género que es mezclado con el jazz. Exactamente, qué bueno. ¿Han hecho carrera musical? Es decir, ¿la parte vocal la han estudiado? ¿O todo ha sido empíricamente? ¿Han tenido un tutor que los haya orientado por ello? Bueno, nosotros somos músicos estudiados y hemos tenido tutor, mentor. Estudiamos, o por lo menos yo estudié tres años en la Sinfónica Juvenil de Panamá. También estuve en la AMP, en la Academia de Música de Panamá, cantando música clásica como ópera. Cantando también música popular, nos enseñaron el uso correcto del diafragma, lo que es la impostación de la voz. Mi hermano también estudió también música. Él duró más tiempo que yo estudiando música. Y bueno, somos músicos estudiados, la verdad. No solamente cantamos así. Se le nota. Sino que también uno tiene que conocer bien su herramienta musical. Así que somos músicos estudiados. Muy bien, exactamente, qué bueno. ¿Su artista preferido? Precisamente la parte vocal. Porque pues uno tiene artistas, muchos, que admira. Pero uno dice, este porque canta bonito. Porque tengo algo de él también. Ok, bueno, tengo muchos. No tengo uno de qué. Uno que me gusta es Donnie McClurkin, Yolanda Adam, Cristina Aguilera, una dura también. Y Stephen Wonding. Unos duros, la verdad, en ese género, la verdad, me gustan mucho. En el género Gasper. En el género Gasper, me gustan mucho ellos. La verdad, son unos duros, duros. Muy bien. ¿Y su canción preferida? ¿De ellos? Bueno, la de Donnie McClurkin sería Gracie, You Mercy. Y la de Cristina Aguilera sería Solamente Tú. Qué bueno. ¿Y los suyos? Bueno, en mi caso, a mí me gusta escuchar bastante a este Ángel López, el Sun by Four. Sí, tremenda voz. Excelente, la verdad. Es un muchacho que tiene un dominio brutal en lo que es la música, en su voz. Otro más que pudiera mencionarte sería este Mark Antony, la verdad, el registro que él agarra cuando él canta es otra cosa realmente y la pasión que le mete cantando. O sea, si te digo cuáles son mis favoritos, me inclino por ellos dos. Excelente. Entonces, ¿ya tienen un trabajo musical prensado o los están mandando por singles que llaman, por sencillos, a las plataformas? Sí, por sencillo, ahorita mismo, hasta que terminemos nuestro álbum. Son siete temas que lo estamos promocionando bastante fuerte. Queremos darlo a conocer duro para entonces ya finalizar nuestro álbum para cuando salga sea un boom. Ok. El video que en este momentico invitan precisamente a nuestros cibernautas de OZ Producciones a que vean cuál es. Amor Infinito. La verdad, es un video que le va a encantar. Una música bien caribeña. El mambo urbano le va a fascinar. También la escenografía de Panamá, nuestra provincia de Colón, la verdad. Van a ver en ese video musical lugares turísticos de Panamá, como lo que fue el Hotel Washington. Bueno, no estamos pagando publicidad. El Hotel Washington, lo que es la zona libre de Colón y lo que es esto, algunos puertos. La verdad, tratamos de hacer el video en zonas bien turísticas para que el mundo pueda ver lo lindo que es nuestro Panamá. Y Colón, ¿no? Que es una parte turística también porque por ahí está el canal y la gente puede ir a observarlo. Es bastante turístico y también para compras. Claro que sí, es bastante turístico para compras, para lo que es comercio. La verdad, la provincia de Colón es la provincia que más dinero le genera al país. Y la verdad, es un lugar bien a otro nivel, muy bonito. Y las remodelaciones que le han hecho hoy día a lo que es las calles van a quedar encantados si nos visitan. Muy bien. Elohim 507 con Alberto y Rodolfo aquí en el canal OZ Producciones. Qué grata charla, muchachos. Les deseo todos los éxitos con el acompañamiento de nuestro gran jefe, Diosito lindo, que nos acompaña. Claro que sí, claro que sí. Le damos gracias a Dios por este tiempo, por este momento, por ese trato tuyo, mi hermano. La verdad, estamos agradecidos con ustedes que nos ven desde allá. Le damos gracias a Dios por este momento. Un caluroso abrazo y esperemos que nuestra música llegue también a tocar también su alma, su corazón y puedan sentir ese asazón panameña. Y vuelvan por Colombia porque aquí se les atiende muy bien y no olvide ir al Valle del Cauca. Claro que sí, claro que sí. Tenemos su agenda, yo creo. El Valle del Cauca. El Valle del Cauca, sí. Al occidente de nuestra Colombia, en el Pacífico nuestro. Tenemos que ir por allá entonces, por allá. La verdad, no conozco nada. Nos están llevando a diferentes lugares, pero tenemos en mente visitar ese, esa, esa, ¿cómo se llama ese lugar? El Teleférico. El Teleférico. Aquí en Bogotá, aquí en Bogotá. Ah, bueno, en cualquier momento va, desde aquí se alcanza a ver el Cerro de Monserrate. Sí, porque cuando llegamos era algo hermoso que íbamos, íbamos llegando al lugar donde nos estamos hospedando y vimos el teleférico, fue algo brutal, la verdad. A otro nivel, vamos a ver, Señor nos guarde cuando estemos subiendo ahí. Alberto, muchas gracias. Gracias a ti, mi amigo, por la oportunidad. Agradecido, un saludo a todos, mil bendiciones. Con todo gusto. Rodolfo, muchas gracias por estar con nosotros y bienvenido por siempre a nuestro canal. Agradecido por la oportunidad, la verdad, espero que nuestra música sea de su agrado y recuerden buscarlo en todas nuestras plataformas digitales como arroba Grupo Loin 507, en toda nuestra plataforma, aún en YouTube, Spotify, todo. Bendiciones, la verdad. El Loin 507 con nosotros aquí en el canal Oceta Producciones y como ellos cantan música, pues que se despidan precisamente interpretando alguno de los otros cortes que tienen a bien presentarles próximamente o la canción que están promocionando en YouTube. Adelante, amigos. Con gusto y cariño, Otoniel Zapata Murillo. Si se va el aliento, si se va la voz, si se va el momento de volverte a sentir. Y si se van las ganas de volverte a ver, que no pasen ni un minuto que esté lejos de ti. Saludos a todos aquellos que nos sintonizan. Chaito, Dios me lo bendiga. 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 Chaito, Dios me lo bendiga.